Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de charlas organizado por el Colegio de Jueces de la Federación Argentina de Canaricultura. Hoy tenemos el agrado de dar inicio al ciclo de esta charla con la rama Forma, Diseño y Postura. Están presentes Fernando Corello, director de la rama, y los colegas Marcelo Monzón, Renato Piccini, y nos acompaña Rodrigo Donés, director del Colegio de Jueces, y Sergio Fernández, director de la Escuela de Canaricultura. Le damos la bienvenida y le dejo la palabra a Fernando. Bueno, buenas tardes a todos, a los colegas y al director del Colegio de Jueces, a Cristian, y a Sergio, en carácter de director de la Escuela de Canaricultura, y a todos los que nos están siguiendo por el canal. Bueno, la idea es aprovechar este espacio que nos ha brindado la Federación para llegar a todos los aficionados, y en este caso dar continuidad al ciclo de charlas, y en especial hoy tratar este tema de la rama de forma y postura. El tema que nos aboca hoy es, nosotros lo hemos denominado, el tratamiento de la talla. Es decir, cómo la talla en los canarios de forma y postura, cómo es su evaluación en el juzgamiento, concretamente cuál es la labor que hacemos los jueces en el momento de trabajo en una mesa, y también entrarnos en una faceta, a lo mejor mucho más práctica y más interesante para los criadores, que es un poco cómo seleccionar el plantel de reproducción, que nos lleva, obvio, luego a sacar o a pretender lograr el óptimo en ciertas razas. Como todos sabemos, los canarios de forma y postura, tienen por su morfología, exteriorizan alguna particularidad en concreto, es decir, ya sea por su forma, por su plumaje, que le dan la característica particular que es propia de la raza. Como todos sabemos, por lo general las razas tienen una evolución, y muchos criadores de antaño han tratado de lograr desde ejemplares de mayor talla, el diminuto, o partir de ejemplares diminutos a lograr otros ejemplares de mayor talla. Y así fueron dando continuidad y nuevas razas con características distintas. O sea que la talla tiene dos tipos de expresiones o de manifestaciones. Una es diminuta, es decir, cuando tratamos de buscar los ejemplares los más pequeños posible, y otra cuando intentamos lograr el mayor tamaño. Creo que lo que presenta a nosotros, no ha parecido con los colegas y desde la rama, lo que presenta mayor dificultad y mayor atención de los criadores, es evaluar la pequeña talla, es decir, en los ejemplares de pequeño porte, que es donde encontramos mayores dificultades para lograr la medición, y lograr interpretar cuál es el óptimo de lo que estamos buscando, del tamaño del ejemplar que estamos buscando. Ahora bien, creemos en los ejemplares que se presentan estas dificultades en el Gloster, en el Five Fancy, que es lo que vamos a dar tratamiento nosotros ahora, a través de los colegas, y también tiene esta situación una particularidad en el Ras Española, que lo vamos a dejar para una oportunidad, que podamos desplayarnos más, en el Oso Japonés, que lo vamos a dejar para el momento que tratemos los planes de posición. Y en los Rizados también tenemos dos referentes importantes vinculados al tema talla, que son el Merischer, que es el diminuto del parisino, todos saben, el Fiorino, que también es muy importante la talla, y también tenemos la actual Razzan que fue reconocida, que es el Rolletto, que todavía no está en nuestro país, pero que sí, que es el diminutivo, una especie de diminutivo con otras características, del Rizado Gigante Italiano. No obstante ello, también quiero aclarar que la talla no solamente toma referencia en los ejemplares del pequeño porte que nombré, también toma relevancia en algunos ejemplares de gran porte, donde la talla tiene un contexto de análisis importante, ya sea como en el Larguet, en el Bernoy, en el Norwich, en algunos Rizados, como por supuesto el Ashi, el Parisino, el Padovano, pero bueno, ahí la medición y demás resulta un poco más sencilla. Lo que vamos a tratar de lograr ahora es cómo se miden los canarios, explicarle para tomar una iniciativa cómo se miden los canarios para que tomemos algún tipo de referencia. Cristian ahí va a pasar unas diapositivas y las vamos a ir explicando para que ustedes tengan conocimiento de cómo se miden. Si querés empezar por la primera, Cristian. Bien, ahí tenemos un ejemplar de la raza Rizados Suizos, en posición de trabajo y de evaluación para el juez. Estos ejemplares tienen la particularidad de que tienen una forma elíptica, como se le denomina. Entonces la medición, como ustedes pueden observar ahí en las líneas que delimitan, va desde la punta del pico hasta el punto más alto de los hombros, desde allí va hacia el final de las alas, y finalmente de este último punto, que es el final de las alas, hasta el punto final de su cola. Entonces la sumatoria de esas medidas no generarían cuál es la medida del canario. Siguiente, Cristian. Bien, ahí tenemos un ejemplar de la raza Jiboso Español que presenta una particularidad en la medición. A estos ejemplares les llaman posición ángulo, por cómo es el vértice de corte de su estructura. Ahí la medición va, a diferencia del anterior, desde la punta del pico, hacia lo más alto de sus hombros, y finalmente a la parte última extrema de la cola. Esa sería para una medición correcta de estos ejemplares que tienen una forma de posición de ángulo. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bien, estos tenemos los ejemplares en forma de arco, de media luna, como se les llaman, donde el más representativo, ya sabemos, en pequeño porte del oso japonés, y tenemos también al Scotch Fancy. Para medir este ejemplar tenemos en cuenta el semicírculo. Es decir, va desde el extremo superior de su cabeza hasta el final de la cola. Ese sería cómo concretar la medición en esta raza, en este tipo de razas semicirculares. Y vamos con la última. ¿Cuál faltaría, Fernando? Fernando, ¿cuál estaría faltando? ¿Me indicás? La del short. No sé por qué, pero no la puedo compartir, Fernando. Bueno, igualmente la más simple de todas, que son las razas normales. Son las razas normales. A ver si la pueden apreciar. Esperame que... Sí. Ahí ya, ahora sí. Bien. Bien, ahí tenemos la imagen. Entonces, estos son los de posición o de medición normal, donde se toma en cuenta la parte superior de la cabeza, pico, como vemos, hasta el extremo de su cola y el final de la cola. Bien. Ahí finalizamos con las imágenes de las mediciones. Yo lo que quiero aclarar respecto de la medición de la talla es que, dada la dinámica del juzgamiento, es una cuestión de un orden de apreciación óptico. Es decir, termina siendo una consideración un tanto subjetiva, donde el juzgador toma ciertos elementos de referencia, ya sea como el posadero o bien la distancia entre los alambres de la jaula. Entonces, de alguna manera toma ello como referencia, porque no estamos continuamente midiendo todos los ejemplares, sería complejo, más que todos sabemos que primero arrancamos con una especie de juzgamiento por comparación y después vamos a evaluar cada ítem en particular para lograr la premiación. Entonces, es una visualización óptica que queda un poco al criterio subjetivo del juzgador. Acá no hay un concepto objetivo de análisis, o sea, el manual describe una cierta medición y luego nosotros interpretamos en base a lo que estamos viendo y lo que nos parece. Mis compañeros se van a explayar más al respecto, pero no hay que perder de vista que no tiene nada que ver la medición, la talla con otras expresiones que hacen la redondez o un montón de cuestiones que hacen al volumen y a otras historias. Bueno, finalmente yo lo que quiero aclarar es que a la hora de interpretar la talla, como todos sabemos, todas las razas tienen una serie de ítems de evaluación que son ítems que le dan tipicidad a la raza, es decir, se analizan las características esenciales de cada una de las razas que le dan una individualidad propia por algo cada país estudió y analizó y generó esa raza y tienen una predeterminación es decir, unas tienen mayor jerarquía que otras. A la hora de evaluar debemos tomar dos consideraciones evaluarla en su conjunto para que todas tengan entidad digamos y todas lograr el mayor óptimo posible y además ese orden de prelación respetarlo es decir, ante los ejemplares que estén en igualdad de condiciones siempre vamos a tratar de darle preeminencia a aquel cuyo punto de prelación de la tabla sea superior. En algunos casos la talla es el ítem 1 de evaluación y es muy importante entonces ahora vamos a tratar de descifrar cómo aplicamos todo lo que dijimos de conceptos generales en una raza en particular de cría masiva y bueno que tiene varias problemáticas como es el glóster. Así que Marcelo vamos a empezar a analizar la raza. Le cedo la palabra a Marcelo. Bueno, gracias Fernando. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por participar en principio y bueno vamos a desarrollar un poquito el ítem talla tocando algunos puntos para clarificar en cuanto al momento de juzgamiento. Cristian, por favor, si podés poner la primera imagen. La otra, la amarilla, la que sería la puntuación. perfecto. Ahí estamos. Bien, acá vamos en este primer cuadro podemos ver que hasta penalizando tres puntos por talla podemos lograr un ejemplar de 90 puntos. Esto implica que tenemos una talla que en este caso, en este ejemplo, tiene 17 puntos, tiene cabeza 17 puntos, cuerpo 18 puntos, el plumaje tiene 13 puntos, la posición 10, la cola 5, muslos y patas 5, condiciones generales 5. Esto nos da un total de 90 puntos en un ejemplar, penalizando como dijimos en un principio, tres puntos en el ítem talla. Ahora sí, pasamos a la otra imagen. Bien. Bueno, para ir desarrollando un poquitito en cuanto a lo que hablamos en el ítem talla. Si hablamos del ítem talla, buscamos 11 centímetros, los más pequeños posible. Encontrándonos en una mesa de juzgamiento con dos ejemplares de igualdad de condiciones, siempre va a ganar el más chico. Cuando tenemos dos ejemplares con la misma cantidad de puntos, al momento de definir posiciones, el más chico es el que va a ganar en cuanto a talla. No debemos confundir en estos puntos la talla con volumen. A ver, cuando definimos volumen, el volumen muchas veces nos da una visión de ser grande, de talla, pero no es así. Puede ser un ejemplar de mucho volumen, pero la talla nos define el largo del ejemplar. Entonces por ahí nos encontramos con un ejemplar grande, al aspecto, a la vista, pero la talla puede mantenerse dentro del estándar. El volumen del cuerpo del ejemplar que nos da esa visión no nos tiene que hacer confundir, porque muchas veces cometemos el error de ver el volumen y a primera vista creer que es un pájaro grande. Entonces en ese punto hay que estar bien atentos porque la definición de talla es el largo del ejemplar. En el momento de juzgamiento lo que nosotros buscamos es un ejemplar equilibrado y armónico, que tenga armonía ante los tres primeros ítems de la tabla porque acá en este punto tenemos que considerar que los tres primeros ítems tienen la misma puntuación. Si la talla fuera un punto por así decirlo dentro del ejemplar para tener más en cuenta podríamos decir que talla tendría que tener 40 puntos cuerpo y cabeza 10 cada uno pero no es así nosotros en los primeros tres ítems tenemos la misma puntuación entonces ahí es donde buscamos que el ejemplar sea chico sea pequeño pero que mantenga un equilibrio y armonía en los tres primeros ítems. Tenemos que observar bien la talla la cabeza y el cuerpo sin dejar de lado el largo de la cola que es otro de los puntos que define el tema de la talla si nosotros lo encontramos con un pájaro compacto con una cola larga la talla va a estar excedida siempre tiene que mantener la armonía y a eso es lo que tenemos que tratar de apuntar estos factores son muy importantes al momento de definir la talla vamos a nombrar los tres que nosotros tenemos que evaluar en el momento de la jula la cabeza tenemos que tratar de que esté lo más adherida al cuerpo posible sin marcación de cuello cuando más adherida el cuerpo está más corto va a ser el ejemplar el cuerpo tiene que ser lo más redondo posible que tenga un pecho redondo y abundante esto también nos va a favorecer a que la talla no se exceda porque muchas veces vemos ejemplares que no tienen esa redondez necesaria se alargan y la talla termina superando ampliamente los 11 centímetros la cola lo más corta posible obviamente si tenemos una cola de nido mucho mejor pero tenemos que tener en cuenta que el largo de la cola define también la talla del ejemplar entonces tenemos tres puntos para tener muy en cuenta en el momento del juzgamiento la cabeza bien adherida al cuerpo el cuerpo lo más redondo posible y la cola por supuesto lo más corta posible otro de los temas para entender muchas veces en el momento del juzgamiento los ejemplares al momento de la jura no se ven de la misma manera que lo podemos ver en una estantería o en nuestro criadero tengamos en cuenta el factor del estrés de los ejemplares dentro de un concurso muchas veces nosotros le damos un tiempo considerable para que los ejemplares puedan tomar su forma su posición pero bueno muchos de los que participan en los campeonatos saben o en los juzgamientos en las clásicas saben que todo el movimiento todo el estrés que genera el ruido y demás dentro de una jura muchas veces los ejemplares se asustan están estresados están nerviosos y justamente necesitamos un ejemplar en la raza Glotter que sea más bien tranquilo y que tome la posición adecuada para poder jurarlo como corresponde pero muchas veces el movimiento no nos permite hacer ese trabajo claro cuando por ahí el criador lo ve dentro del criadero o va en el momento de una exposición a verlo en la estantería lo ve de otra forma lo ve tranquilo en la posición correcta entonces muchas veces eso no se tiene en cuenta o no tiene en cuenta el criador que en el momento de la jura muchas veces el ejemplar no se comporta de la misma manera que se comporta cuando está tranquilo obviamente en el momento de definir es eso es darle un tiempo considerable y tratar de que tome la posición adecuada pero muchas veces eso no se no se logra porque el ejemplar no se adapta a ese momento y tal vez después terminamos viendo un ejemplar fantástico pero en la mesa no lo fue también tenemos que tener en cuenta que muchas veces vemos los ejemplares por separado en las estanterías o en los criaderos y nosotros en el momento de los jugamientos cuando evaluamos la talla la posición la forma del ejemplar los tenemos todos juntitos entonces es más fácil identificar una talla pequeña teniéndolos todos juntos que teniéndolos por separado en distintos lugares ¿sí? como para redondear un poco este tema y bueno después yo dejo espacio por si alguno quiere agregar algo más de mis colegas siempre buscamos armonía en el estándar de la raza a eso apuntamos en cuanto a lo que sería el ítem talla siempre el concepto a utilizar es armonía nosotros necesitamos una armonía en los primeros tres ítems ni el de más cabeza ni el de mejor cuerpo el más armónico dentro del estándar eso es lo que apuntamos la definición de la talla como para cerrar y redondear esta pequeña introducción que hicimos es lograr un ejemplar lo más pequeño posible con armonía dentro del estándar de la raza esa sería la definición de la talla que utilizamos para cerrar un poco todo esto que estuvimos teniendo más o menos en consideración la definición de la talla es lograr un ejemplar lo más pequeño posible con armonía dentro del estándar de la raza así que bueno si tienen algo más para agregar mis colegas yo por mi parte bueno ya estaría la introducción de lo que sería el ítem talla dentro de la raza albúster bien tomo la palabra Marcelo a ver mi inquietud en base a lo que a lo que vos decís el tema de lograr una armonía de los ítems característicos de la raza siempre con analizando la preponderancia de la talla la forma y demás y llevarlo a un plano más práctico y saliendo del rol de juzgamiento ¿cómo considerás vos que deben hacerse los cruzamientos para lograr ejemplares intensos que siempre vemos en el campeonato que tienen una cierta dificultad para alcanzar los rasgos esenciales de la raza ¿cómo seleccionás ¿cómo harías el cruzamiento para lograr ese óptimo? Bien bueno ahora vamos a la parte de criador dentro de la experiencia que yo he logrado durante estos tiempos la pluma intensa es muy complicada es compleja de trabajar de hecho hay muchos criadores que prefieren no utilizarla por el tema de que mayormente lo que se pierde es forma y la talla si bien en el intenso se logra muy pequeña pero lo que más dificulta es el tema de la forma y el tema de la cabeza yo creo que en ese caso lo que tenemos que apuntar es a tener un pájaro intenso de buena pluma que es muy complicado lograr que tenga buena forma pero justamente la forma se la podríamos dar con un nevado que tenga muy buena forma o sea que sea muy redondo en la estructura y si está por encima de la talla ideal que serían los 11 centímetros no habría tanto problema porque justamente el intenso lo que hace cuando se pone a trabajar con un nevado muchas veces lo que vemos es que sacamos unos intensos muy chiquitos sin forma entonces si nos excedemos un poco en la forma en la talla para darle un poco más de virtud al intenso yo creo que por ahí se puede sacar muy buenos ejemplares de hecho yo lo he probado y me ha dado resultado excedernos un poquito en la talla excedernos un poquito en el cuerpo buscar un nevado con mucho pecho que es lo que más dificulta el intenso es lo que más problema nos trae y bueno y tratar de trabajar en esa línea en buscar pájaros nevados con mucho pecho y con muy buena redondez para poder lograr un intenso que represente las características de la raza lo que lo que no sería aconsejable desde mi punto de vista es buscar un ejemplar nevado de pequeña talla porque ahí nos quedaría más diminuto todavía y prácticamente no podríamos no podríamos lograr forma que es lo que mayormente es lo que le falta al intenso Marcelo y dándole continuidad y yéndome un poco a la vereda enfrente viste que hay una especie de mito donde por ahí viste bueno que pasa cruzo dos nevados de pluma larga para lograr a lo mejor otra virtud que sería una corona más abundante y demás pero eso qué consecuencias me puede traer en un plantel de hacer ese cruzamiento de ejemplar en nevado de pluma muy larga bueno en primer lugar una de las consecuencias es que estamos estamos trabajando sobre un ejemplar de pluma lisa necesitamos que la pluma esté lo más adherida al cuerpo posible la nevación o el nevado el pájaro nevado de pluma larga lo primero la primer falla que nos va a dar es el tema de los flancos a los costados en el Gloster que es muy normal verlo cuando vienen de nevado por nevado una pluma larga muy desprolija que nos quita forma y obviamente estamos al límite de lograr los famosos quites que después son muy difícil de sacar dentro del criadero porque todos somos que hay ejemplares que no pueden tener quister pero si lo poseen digamos genéticamente es algo que se transmite entonces siempre tratamos de lograr una nevación corta un pájaro de pluma nevada corta para tratar de trabajar con los ejemplares intensos o tratar de mantener esa pluma corta dentro del criadero los pájaros de pluma larga o los nevados más que nada de pluma larga son muy difíciles de manejar dentro del criadero y no son aconsejables siempre la pluma cuanto más apretada y más adherida al cuerpo esté mejor definición de cuerpo de redondez nos va a dar siempre tiene que estar la más adherida posible al cuerpo por eso no es bueno descartar los intensos dentro del criadero porque por ahí los intensos nos da ese toque de pluma que necesitamos para que esté bien apretadita y nos dé mejor forma perfecto y viste que nos pasa por ahí que tanto en la tarea nuestra de juzgamiento que por ahí nos sorprende una corona abundante grande y bueno llena pero que el pájaro o el ejemplar que estamos ahí viendo y observando excede la talla ¿cómo logro ahí un equilibrio? ¿cómo debería yo lograr la selección para lograr un buen equilibrio entre una corona que es un ítem esencial y donde tengo también en juego el ítem preponderante como es la talla? Bueno ahí más o menos también vamos a la parte del cuerpo yo creo que en la parte del cuerpo del ejemplar del glóster de la raza glóster es muy muy importante para darle la definición a la talla y a muchos puntos en común si nosotros tenemos un glóster corona con la cabeza bien adherida al cuerpo y un pecho bien abundante le va a dar la redondez y la cabeza va a tomar otra visión otra vista ¿no? obviamente que siempre buscamos los consortes que sean ideal para corona yo particularmente siempre trato de buscar los que más cejas tienen porque cuanto más cejas tienen la corona a mí se me hace que siempre es más abundante hay algunos ejemplares que prácticamente no tienen marcación de cejas y hay otros que tienen en exceso bueno esos que tienen en exceso y siempre respetando la cabeza redonda que es lo que la particularidad que tiene la cabeza del consorte buscamos esos ejemplares de cabeza bien redonda con muchas cejas para dar una corona abundante si a eso si esa corona abundante que nosotros estamos queriendo sacar la unimos a un ejemplar de mucho pecho de mucho volumen nos va a dar una vista bastante favorable a lo que estamos buscando ¿no? y si lo llegamos a completar con una cola corta estamos hasta adelante de un ejemplar extraordinario ¿no? obviamente no es fácil pero tampoco es imposible yo creo que que se va trabajando hay muchos muchos criadores especializados de la raza que van trabajando año tras año y por suerte van mejorando muchísimo la calidad cosa que a nosotros nos perjudica porque cada vez es como que se pone más más difícil al momento de elegir el ganador pero hoy por hoy en definiciones de campeonato en definiciones de abiertos hay muy muy poca diferencia entre 6 entre los últimos 6 5 6 ejemplares que quedan sobre la mesa hay muy poca diferencia de quilar muy finito porque el trabajo que están haciendo la verdad que va muy bien encaminado bien y viste que en algunas situaciones pasa que ya sea por una cuestión de gusto o de vista o hasta comercial muchos criadores buscan desmedidamente a lo mejor buscar ejemplares que sean hipocrómicos ya sea blancos o amarillos y después nos encontramos en la mesa de juzgamiento con 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 ejemplares que logran el color pero que se alejan de la de la forma de las características del Gloster ¿cómo harías vos para tu experiencia que nos cuentes cómo buscás ese equilibrio entre el entre el color para poder exponer en varios ítems del nomenclador y la calidad digamos del ejemplar bueno en principio el tema del color es muy llamativo la línea clara es un ejemplar que llama muchísimo la atención es donde muchos muchos criadores apuntan pero el trabajo de la pluma no es sencillo no es sencillo porque hay que ir logrando una pluma muy muy apretada muchas veces hasta una pasada por intenso para lograr una pluma bien apretada o lo más apretada posible porque ya de por sí el hipocromico tiende a ser exceder la talla y es muy difícil compensar pluma talla forma en todo lo que es la línea clara mayormente vamos jugando con tratar de pegarle una pasada de una carga melánica de algún overo o tratamos de hacer una pasada por intenso para mejorar un poco la pluma pero lo que sí lo que sí no aconsejo es usar dos pájaros lipocrómicos como si fuera una cruza de canarios roler color por decir un blanco con un amarillo siempre tratar de buscar alguna carga melánica de algún overismo de algún overo para poder achicar y dar un poco de forma y para mejorar la pluma una pasada por intenso también lo favorece muchísimo el blanco bien bueno yo quiero redondear un poco creo que quedaron esas cuestiones claras después vamos cuando sean las consultas responderemos si quedó algo pendiente pero en base a lo que a resumir un poco lo que se dijo con los criterios generales con lo que esbozó Marcelo respecto de cómo es en el Gloster que la labor nuestra en el juzgamiento primero con el trabajo de comparación y luego cuando quedan los ejemplares que consideramos para la premiación que no vamos a elegir siempre el ejemplar más chico sino como dijo Marcelo tiene que haber una armonía entre todos los rasgos que caracterizan que son los que mostrábamos al principio en la tabla de puntuación es decir ante una igualdad de condiciones y como el ítem 1 es la talla por supuesto que va a prevalecer y va a terminar siendo el ejemplar que tenga las características de premiación más alta cuando se vaya alejando de los 11 centímetros que pretendemos con cierta tolerancia ahí para ello tenemos la quita de puntos que una graduación que seremos más severos o más tranquilos depende en cuánto se exceda esa talla por supuesto que estamos hablando que hoy prácticamente cuando tengamos en la mesa un ejemplar que exceda los 13 centímetros por la gravedad de la penalización de su puntuación en la talla va a terminar prácticamente afuera de la de la premiación entonces el ideal como dijo Marcelo buscamos una armonía entre la redondez entre lo óptico siempre también hay un margen de error por lo que yo le decía al principio que la base de medición nuestra son las referencias que tomamos y bueno muchas veces hay un plano subjetivo que nos puede llevar a algún error así que bueno eso es un poco lo que buscamos lo que el colegio interpreta en congruencia con todos los miembros y lo que queremos trasladarles a todos los aficionados los que compiten para que hagan su trabajo tanto de seleccionar para presentar que es una cuestión como la selección en el campo de trabajo del criadero para lograr esas características que vivican la raza que le dan la esencia a la raza bueno no sé si alguno de los colegas tiene alguna cuestión para ampliar respecto de esto si no vamos a pasar con el punto siguiente Fernando tengo dos fotos que me había pasado Marcelo no sé si las van a utilizar ahora si o es para si 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 las podemos pasar así comentamos un poquito Marcelo si vos querés comentar la fisonomía de las fotos que hemos elegido bien bueno justo una de las preguntas que hacía Fernando hacía referencia al lipocrómico y bueno este es un ejemplar de muy buena puntuación de muy buena categoría cabe destacar lo que yo hacía referencia en cuanto a la cabeza lo más adherida al cuerpo posible sin marcación de cuello y un pecho bien redondo elegimos la foto de este ejemplar porque las características que estábamos marcando hace un momentito atrás están bien reflejadas se ve un pecho abundante se ve una corona muy buen largo en cuanto abundancia y bueno vemos que no hay un despegue del cuerpo con el cuello prácticamente con la cabeza perdón prácticamente es una sola figura desde bajo del pico hacia la parte transera del ejemplar que es la parte de la cola pasamos a la otra imagen bien y en esta imagen bueno lo que queríamos destacar y compartir es el el ítem talla es un ejemplar bien corto tiene la cabeza bien redonda que es lo que nos piden en el ítem cabeza del consorte muchas veces nos encontramos con ejemplares de cabeza chata o plana que esos ejemplares no están dentro del estándar de la raza la cabeza tiene que ser bien redonda bueno después tiene un pecho muy pronunciado abundante y cabe destacar el tema talla el ítem talla porque la verdad que es un ejemplar muy chico y tiene muchas características que hacen a que lo acorte tanto sea la cabeza redonda como el pecho y la cola hacen un conjunto que es lo que definíamos hoy como una 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 armonía en la talla en la cabeza el cuerpo y la cola bien bueno bueno creo que hay un poco hay un panorama de donde queda en claro cuáles las dos ópticas que tenemos del trabajo que se hace en el juzgamiento y en la selección luego si queda alguna duda en algún punto lo ampliamos con alguna pregunta que se vaya dando seguidamente hemos considerado que la otra otra de la raza donde está esta simbiosis letal entre la forma la talla y buscar el óptimo es el five fancy que bueno este último tiempo ha sufrido algunas modificaciones en cuanto a su posición y demás pero cuyo ítem de la talla sigue siendo preponderante a la hora de juzgarlo así que bueno Renato ahora nos va a contar un poco cómo es el tema de la evaluación de la talla en esta raza y después vamos a evaluar un poco cómo es el tema de la selección de los ejemplares para planteer Renato te paso la palabra si arrancas con el tema bueno buenas tardes gracias a todos por compartir y bueno voy a hacer una referencia breve de lo que es los ítem que componen el estado si Cristian me ayuda perdón si Cristian me ayuda voy a poner la primera imagen puede ser si Renato quizás tengas que hablar un poquitito más alto porque se te escucha muy bajo cómo estamos ahí ahí un poco mejor mejor sí ahora se escucha un poco mejor sí sí Renato ahí sí bien bueno bueno en líneas generales yo quería hacer una descripción de lo que era el fancy y detallar esto precisamente ya que vamos a hablar de la talla acá tenemos un máximo de 8 centímetros vemos que la cabeza y el cuello tiene que ser una cabeza perfectamente esférica con pico corto cónico una nuca profunda y los ojos bien centrados el cuerpo y la espalda se aconseja que sea en forma de huevo no en forma de pelota que sea en forma de huevo el pecho bien redondeado sin providencias visto de frente en forma de corazón y la espalda redonda y ligeramente bombada a ver también después las alas tienen que ser una longitud acorde al cuerpo y deben juntarse en el inicio de la cola sin cruzarse y sin ser caída el plumaje también se habla de un plumaje liso adherido al cuerpo y de buena calidad los colores tienen que ser ricos cálidos y con una coloración artificial no permiten la posición del movimiento tiene que ser un pájaro semi erecto a 60 grados de cabeza elevada y con movimientos tranquilos las patas tienen muslos cortos parcialmente visibles y las patas son de longitud media la cola tiene que ser corta cerrada y redonda a la base y bueno y la salud ya todos sabemos que tiene que ser un pájaro con buena condición el resto de la tabla habla de la descripción de la jaula de exposición el país de creación eso ya es un tema que ya lo han visto si podemos pasar a la otra foto bien acá el dibujo nos marca un poquito lo que hablábamos de la cabeza una cabeza bien redonda en forma de bola con una nuca bien marcada y vemos que al final de la nuca es donde empieza la curvatura que forma los palos esa curvatura no tiene que tener ningún tipo de digamos de prominencia tiene que ser una sola línea desde la base de la nuca hasta la base de la cola y lo mismo con el pecho sin ningún tipo de prominencia que vaya desde el cuello hasta la base de la cola en una sola línea marcando una redondez una redondez perfecta y cuando vemos al pájaro tanto de frente como de espalda vemos esa forma de corazón ahora bueno vamos a referirnos a lo que nos trajo acá a lo que es la talla no sé si podré sumar mucho más de lo que ya dijo Marcelo pero bueno voy a intentar en este caso la talla de los 100 puntos que marca el estándar la cuarta parte se refiere a la talla 25 puntos están referidos exclusivamente a la talla esto quiere decir que desde mi punto de vista es un factor a tener muy en cuenta pero nunca es un factor a tener en cuenta al punto de ocuparnos de la talla y no ocuparnos de recto el estado esto es fundamental si nosotros vamos a trabajar la talla en desmedro del resto de las otras virtudes del pájaro vamos a estar cometiendo un error grave porque vamos a quebrar lo que estábamos hablando hasta ahora esa armonía esa armonía que necesita el pájaro un pájaro con buenas redondeces y con una cola corta va a ser un pájaro que va a dar el aspecto de corto de armónico no podemos permitir que el pájaro tenga una talla más allá de los 13 centímetros que mostraríamos en el terreno de otras más el pájaro que excede esos 13 centímetros ya está prácticamente descalificado y conforme vaya que aumentando en la talla vamos a tener pájaros que penalizarían cada vez más con respecto a esos 25 puntos al costado de cada uno de los ítems tenemos el puntaje ideal y al lado podemos ver como la chica de puntos nos dejan como había dicho por referencia Marcelo nos dejan en un total de 90 puntos y hace un impacto de la talla vean ustedes que el 15% de los puntos que se pierden en la talla todavía no dejan un pájaro competitivo no no pensemos en la talla como como el punto fundamental si bien es el que más puntos entrega nosotros trabajemos viendo que es todo el estándar porque es precisamente todo el estándar que da la impresión siempre de un pájaro corto si trabajamos repito otra vez la talla en desmedro del resto de lo que sería el estándar estaríamos cometiendo un error y yo no lo aconsejo en cuanto a lograr una buena talla en especial escuchamiento yo hablaría de fijar las virtudes todas las virtudes que reúne un pájaro dentro de ella la talla pero no que sea la talla la única virtud y en caso de tener un exceso de talla compensarlo si el pájaro estamos hablando de un buen ejemplar compensarlo con un pájaro o ayuntarlo con un pájaro de menor talla para que ayude en ese punto pues bueno me gustaría hacer una referencia a lo que es el plumaje el hecho de que el plumaje se bien adherido al cuerpo y se bien compacto también nos va a dar la sensación de un pájaro corto un pájaro mónico bien lleno y otro punto fundamental a tocar sería la cola cuanto más corta sea la cola más beneficio nos va a tener la cola por eso es que hablo de conservar y fijar bien los que son los que nosotros tenemos plumaje y coño eso es a lo que yo le doy mucha importancia en el momento de hacer una selección si si hablamos otra vez nos referimos a la talla tal vez no sea fundamental al momento de premiar un pájaro si es fundamental al momento de pájaro de igual calidad si eso quede bien claro desde mi punto de vista así que bueno no sé qué más podría agregar que ya no había dicho Marcelo si algún colega quiere agregar algo o hacerle una pregunta renato viste que nosotros cuando logramos sentarnos a la mesa de juzgamiento y analizar vemos de manera recurrente un defecto que podríamos llamarlo que ciertos ejemplares bajan las alas que si bien logra cierta calidad pero tienen ese defecto que lo hacen continuamente cómo cómo influye esa cuestión en la selección Fernando te interrumpo un segundito renato podrás acercarte el micrófono más a la boca porque se te escucha muy bajo en el vivo a ver ahora cómo cómo se escucha sí pero acercate el micrófono más a la boca porque se escucha muy bajo en el vivo a ver ahora ahí un poco mejor ahí un poco mejor sí, ahí un poco mejor bueno listo, listo Fernando, perdón repetimos me estabas hablando de las alas y te decía que tenemos en algunas cuestiones que es recurrente cuando vemos en la mesa de juzgamiento que ciertos ejemplares bajen las alas y lo hacen de manera constante bueno nosotros lo calificaríamos técnicamente como un defecto con cierta gravedad ¿no? ¿cómo trabajaría o cómo haces qué recomendaría en el tema selección? mira por lo general yo suelo separar los pájaros bastante temprano ya ponerlos en su jablo a disposición si el defecto es mínimo yo lo que hago es mirar a veces por un tema de gordura el pájaro más dándose en el pan si el pájaro baja un poco las aves lo pongo en la voladora y si no corrige el defecto tiene que ser un defecto muy mínimo si no corrige el defecto directamente para lo que sería la reproducción y con respecto a si las cruzan bueno ya lo descarto de plano de plano de entrada y en el caso de verlo ya cuando saltan del nido y ver que el defecto persiste bueno es un pájaro que ya se paró directamente no hay es un tanto difícil corregirlo eso si el defecto no es mínimo es bastante difícil corregirlo y es algo que en definitiva se transmite desde mi punto de vista de mi experiencia lo he visto como se transmite y realmente afea muchísimo al pájaro y le quita toda 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 la armonía que va a tener y bueno seguidamente yo te comento también ahí vemos en la imagen algunos ejemplares que ya tienen los muslos visibles el famoso despegue que se les fue incorporando este último tiempo anteriormente en pos de lograr la forma óptima hacíamos un acasalamiento con ejemplares muy redondos con vientres prominentes que incluso hasta en algunos campeonatos veíamos que rozaban el palo pasaban pasaba tanto en los FAI como en el borde ¿cómo influye todo eso? los ejemplares agachados el tema del trabajo de la de la posición la posición de trabajo los muslos visibles que bueno nosotros si el ejemplar no tiene la posición adecuada lo vamos a penalizar ¿cómo influiría todo eso? ¿cómo lo seleccionarías? y la selección la hago exclusivamente a partir de las redondeces y la parada en ese caso si me encuentro con un ejemplar que apoya mucho que tiene el vientre muy cerca del posadero no no estamos hablando de un pájaro que no tiene posición y sumar a una yunta un pájaro que no tiene posición con uno que sí la tiene preferiría realmente poner una jaula de cría menos eso ya no el pájaro que está que tiene el vientre muy cerca del posadero así tengo un vientre promidente muy redondo trato de no de no indultarlo si es un defecto apenas visible posiblemente intente corregirlo pero si es muy evidente yo digo de separarlo vos desarrollaste en tu exposición hablabas de una característica también esencial que tenemos en cuenta que es el famoso corte de nuca esa etapa bien visible donde la cabeza está bien diferenciada del resto del cuerpo ¿qué pasa en los ejemplares donde se denota una cabeza plana una cabeza chata que por ahí tiende a las características de otra raza? ¿cómo los ves esos ejemplares? ¿qué opinás? ¿qué deberíamos hacer? bien yo opino que hay que descartar porque lo que a mí me ha ocurrido con los ejemplares de cabeza plana por lo general son ejemplares con cuello grueso y cuando tiene la cabeza plana siempre algún otro defecto le encuentro será una cuestión de observación o de ser muy tiquilloso de mi parte pero cuando le veo la cabeza plana a un fancy no lo tengo en cuenta para lo que es la reproducción y si me preguntás no lo recomiendo veo que es un defecto que se transmite y también es muy difícil de corregir bien y te llevo a otro de la morfología que le da una característica propia ¿qué pasa si nos encontramos con una espalda plana? o sea donde ya pierde la esencia del five fancy por más que logremos las otras virtudes es decir una talla un plumaje ¿cómo lo ves esa situación? bueno en ese caso si el pájaro es virtuoso yo lo conservo si es virtuoso y tiene solo ese defecto yo lo conservo me parece que agregarle curvatura a la a la espalda es más fácil de lograr que lograr por ejemplo una buena posición que sacarle el vicio de tener el vientre cerca del posadero o de sacarle el vicio de una mala parada a un ejemplar yo el ejemplar si es virtuoso si lo veo virtuoso lo conservo yo me parece que la espalda plana se puede llegar a corregir termina siendo un ejemplar de trabajo desde ya pero lo conservo lo conservo y por lo general si es macho más todavía estamos siempre hablando en el marco desde de la estructura del plantel no en el juzgamiento porque todos sabemos que no, no, no estoy hablando exclusivo de un pajero de trabajo pero para hagamos hincapié en una cosa tiene que ser un pájaro con muchas virtudes porque si tiene una espalda plana y tiene un vientre plano y se para mal obviamente se va a descartar yo hablo de un pájaro que tenga las virtudes del estándar en su mayoría y este presente una espalda plana mi experiencia me marca que es un defecto salvable bien y finalmente bueno como vinimos desarrollando lo había dicho Marcelo de la armonía el equilibrio este es un ejemplar donde tiene cierta preponderancia el plumaje incluso el color que es uno de los ítems del juzgamiento es un ejemplar también vivaz ¿cómo consideras ahí lograr esa situación de de compensación entre la talla la forma y lograr el óptimo? bueno volvemos a la selección pero en el caso de los lipocrómicos yo trabajo muy muy parecido a lo que dijo Marcelo trabajo un lipocrómico siempre con con un pájaro vero con algo con algo con algo de melánico este me parece la mejor forma y trato de que este el ejemplar lipocrómico sea el nevado y el ejemplar overo overo lipo sea este el intenso ahí yo tuve muy muy buenos resultados nunca hago este amarillo por blanco siempre trato de poner un ejemplar que sea que tenga algo perfecto bueno no sé si alguno de los colegas Renato creo que había alguna foto más para para explicar esa esta es en la foto que yo había puesto y lo que quería detallar en esa foto precisamente por el le pedí a Cristian que la ponga es que acá nosotros vemos perfectamente en tres ejemplares vemos la forma de huevo lo que queremos lograr cuando observamos el ejemplar que está a la izquierda abajo vemos que tiene muy buenas características del estándar pero tiene un cuerpo de pelota y esto es lo que ahora ya no se está permitiendo tanto si el cuerpo de ese ejemplar tuviera un poquito más de forma de huevo estaríamos hablando de que es a lo que tenemos que aspirar de todos modos quiero hacer la salvedad de que hay criadores que están trabajando muy muy bien la raza con muy buenos resultados con muy buenos ejemplares y es como dijo Marcel se va a complicar cada vez más en la mesa de oscura poder hacer una selección va a haber que afinar mucho el detalle para poder definir a los pájaros premiados perfecto bueno no sé si alguno de los colegas tiene alguna duda que se ampliemos alguno de los puntos yo creo que Sergio había hecho una pregunta en el momento que estaba exponiendo Monzón me parecía que había hecho una pregunta Sergio puede ser ahí Rodrigo te doy la palabra y después si quieren les traslado las preguntas que surgieron en la transmisión en vivo bueno perfecto en primer término me parece que está muy muy completa la disertación muy simple también eso está perfecto los quiero felicitar por el trabajo que han preparado anoté acá dos o tres cositas que me parece que está bueno que ustedes mismos hagan un poquito más una profundización el primer punto es cómo perjudica el exceso o la insuficiencia de tamaño en este caso la insuficiencia no porque ya sabemos que el más pequeño el más valorizado hay iguales características pero en este caso el exceso de tamaño cómo perjudica gradualmente en la tabla de puntuación quiero decir cada cuánto el ejemplar va a ir perdiendo un punto en el ítem tamaño cada cuántos centímetros o cada medio centímetro por ejemplo me parece que está bueno hacer la aclaratoria cada cuánto va perdiendo un punto y en qué punto ya pierde tanta cantidad de puntos que pasa a ser insuficiente esa es la primera bueno ahí en base a eso con permiso yo voy a responder ahí nosotros hemos debatido la cuestión para tomar un criterio un tanto uniforme en la rama y consideramos hablar de una especie de tolerancia es decir si bien interpretamos de una base lógica de los 11 centímetros que la expresión se ha cambiado varias veces por el país de origen consideramos que hay una tolerancia de medio centímetro nosotros consideramos que un ejemplar puede ser campeón con esa tolerancia tranquilamente haciéndole una quita normal o común digamos de la puntuación yo creo que a partir de allí si empieza o sea le hacemos una quita de dos puntos y a partir de allí si empieza la graduación como vos decís Rodrigo bien que sería bueno dos puntos más en caso de un punto más en caso de tener 12 centímetros ya se nos iría 3.4 12 centímetros y medio sería 4 5 puntos ya de 13 centímetros hacia adelante le aplicaríamos el máximo de la insuficiencia entonces estaríamos en prácticamente un ejemplar que no estaría sujeto a premiación porque se nos escaparía de los de los límites de los 88 puntos que nosotros damos para premiar en el campeonato si tomamos como referencia que con 90 puntos un ejemplar sería campeón argentino así que bueno me parece que esa sería un poco la graduación bien en este punto es tanto para la raza Gloucester como para la raza Five Fancy todas las que tengan más o menos ese tipo de medidas exactamente si tenemos si adelante Renato si no que por ahí si si adelante Renato si bien quería decir que conforme el pájaro se vaya alejando de lo que es el ideal de la talla es como va a ir perdiendo puntos después es como dice Fernando una vez que se aleja tanto de la talla que llega a los 13 centímetros nosotros ya estamos prácticamente fuera de lo que sería el estándar es un pájaro que está fuera de premiación y es más en un punto puede llegar hasta fuera de concurso pero tratar de que la talla sea lo más corta posible yo insisto en trabajar con respecto a la talla desde el punto de vista de la selección eso es lo que nos va a llevar a tener buenos ejemplares y vuelvo a repetir en Argentina tenemos muy buenos ejemplares con criadores que han trabajado muy bien al respecto que han tenido en cuenta al estándar en general y han trabajado con pájaros cada vez más pequeños logrando tallas muy importantes y teniendo pájaros de muy buena calidad están los tenemos y insistir con pájaros de gran tamaño me parece ya este no es no es útil para el criador porque va a presentar pájaros que no serán premiados que no le van a dar ningún tipo de satisfacción eso es bien Renato perfecto quiero tengo dos cositas más simples una no tan simple la última que tengo es trabajo para ustedes y los voy a comprometer un poco también quiero hacer una acotación que ustedes lo han comentado pero me parece que es importante hacer hincapié en esto en estas dos razas el ítem tamaño no es igualmente preponderante para una que para la otra quiero decir en una de las razas es el primer ítem definitorio o sea en Five Fancy el primer ítem de la tabla en importancia es el tamaño ¿qué significa esto? que a iguales características de dos o tres canarios a igual puntuación de la tabla va a ganar el que tenga más puntuación en la tabla en el ítem tamaño ¿sí? y no pasa lo mismo en el Gloster o sea en el Gloster no es el primer ítem definitorio el ítem tamaño ¿es así? para cualquiera de los tres ¿eh? voy yo Fer ¿puede ser? sí Marcelo adelante es exactamente como lo explicaste Rodrigo en el caso del Gloster por eso apuntamos siempre a buscar lo que decíamos hoy la definición de la talla ¿no? lograr un ejemplar lo más pequeño posible con armonía la armonía la tenemos que encontrar entre los tres primeros ítems obviamente sin dejar la cola afuera porque la cola tiene una puntuación de cinco puntos en cuanto a la estructura de la pluma de la cola y la la pluma que sea cerrada y todo lo demás pero el largo de la cola que no está evaluado dentro del del ítem talla o el ítem cola el largo de la cola nos define la talla entonces lo que nosotros necesitamos es una armonía entre los tres primeros ítems y eso nos tiene que quedar bien en claro porque muchas veces apuntamos solamente a la talla pero nos falta armonía porque nos encontramos con un ejemplar muy chiquito pero que nos nos deja una puntuación muy elevada en el primer ítem pero después en el segundo y en el tercero perdemos bastante a comparación de un ejemplar que por ahí está por encima muy cerca de los 11 centímetros si no nos vayamos a un ejemplar de 12 centímetros y medio pero por eso buscamos el más pequeño en cuanto a talla y que mantenga la armonía con los dos ítems que vienen por detrás del primero el segundo y el tercer ítem que da una puntuación exactamente igual pero en un momento de definición cuando quedan dos ejemplares o tres en la mesa de juzgamiento ahí sí toma un rol importante porque si tenemos tres ejemplares con la misma puntuación que suele pasar porque estamos girando muy finito porque hay muy buenos ejemplares y los lotes son muy numerosos entonces ahí sí tenemos que determinar la talla de los tres y darle la premiación la mayor premiación obviamente al más pequeño perfecto bueno y lo último quisiera hacer una acortación si es posible en el caso del gros está bien hecha la salvedad porque hablamos de 20 puntos en cada ítem lo que tenemos que tener en cuenta en el caso talla es que dice al contrario del five fancy dice 11 centímetros y aclara lo más pequeño posible esto nos da lugar a que cuando hacemos la evaluación de los otros dos ítems que tienen la misma puntuación es eso lo que nos marca lo más pequeño posible entonces igual si los ítems son parejos vamos a seleccionar al que es más pequeño ¿sí? no sé si quedó claro lo que quise decir lo que quise explicar perfecto Renato sí bueno y lo último esto ya tiene más que ver con con una una cuestión referida al papel de criador de expositor que ustedes tienen también y es que por ahí la gente no lo tiene demasiado claro que es en general mandan más a concurso machos que hembras o hembras que macho en las dos razas porque por ahí es distinto me gustaría que ustedes cuenten un poco mejor eso en el caso del fancy me da la impresión de que la hembra tiene mucha más armonía y la hembra como que se presenta mejor para el concurso en el caso del fancy tengo que admitir tengo que admitir que hay machos de muy buena calidad que compiten directamente pero por lo general la hembra suele tener curvaturas más armónicas las cabezas un poquito más chicas el tipo más acorde con lo que es la cabeza del pájaro y bueno suele ser a ver cómo definirlo suele ser más suave la hembra suele ser más suave a la vista entonces termina siendo más agradable al momento de juzgarla no sé bien cómo definirlo pero me parece que la hembra como que se presenta mejor en el caso del fancy estoy hablando y tengo que hacer la sabiduría de que hay machos de muy muy buena calidad en estos últimos años se han logrado machos de muy muy buena calidad que son desde ya muy muy competitivos ¿Y en los blusters Marcelo? Bueno en el tema de bluster en la raza bluster la efectividad de puntaje mayormente pasa más por el rol de la hembra que del macho los machos mayormente se destacan mucho en el ítem cabeza tanto en el corona como en el consorte porque suelen tener una mejor cabeza una mejor forma y un mejor tamaño que las hembras son excepciones de hembras que tienen muy buena muy buena cabeza que de hecho las hay pero en el macho es más frecuente que se ve la dificultad que tenemos con el macho es que en el momento de una exposición de un certamen al buscar ya encelarse el macho es como que va perdiendo forma y muchas veces nos encontramos con el problema de que justamente por ahí si dentro de un cuarteto armamos cuatro machos pierden totalmente la forma siempre corremos siempre corremos mucho más riesgo con el macho que con las hembras lo ideal es competir con hembras porque no van a perder la forma no van a perder la posición el macho mayormente pierde forma no en su totalidad pero pero lo perjudica bastante en los certamen inclusive hay que tener dentro del criadero si vamos a exponer machos hay que tener un trabajo bastante complejo que es tratar de tenerlo aislado porque va perdiendo forma a medida que se va acercando al campeonato en definitiva donde más vamos a perder es en el campeonato por ahí en principio en una clásica por las fechas de juzgamiento no vamos a tener tanta complicación pero al momento de llegar al campeonato que ya nos acercamos más a los meses cercanos a la cría ahí el macho mayormente pierde la forma y ya si pierde la forma está muy complicado en ese ítem que tiene una una puntuación alta dentro de los tres primeros entonces siempre se trata de buscar las hembras que son tienen mejor redondez mejor cuerpo y no lo pierden en definitiva ¿no? el macho es más arriesgado trabajar con un macho para las exposiciones bueno perfecto yo no quiero preguntar nada más ni aclarar nada más no sé si Cristian tiene alguna pregunta de la gente que está viéndolo por youtube si tengo tengo acá preguntas para trasladarle a los coleras en principio una ya le dieron respuesta que era el tema de la talla respecto a qué pasaba con ejemplares que superaban los 13 centímetros esa creo que ya quedó saldada después hay una pregunta que tiene que ver con el hincapié que ustedes le hicieron a los tres primeros ítems de la tabla de jura y qué relevancia adquieren el resto de los ítems en esa tabla en qué raza en Gloucester a ver no lo plantearon en una o en la otra plantearon esta cuestión de que ustedes hablaron de los tres primeros ítems de la tabla y entonces preguntan qué relevancia adquieren el resto de los ítems bueno yo genéricamente perdón Fernando no sé decía que todos los ítems son importantes si nosotros tenemos en cada punto de los ítems por ejemplo sean ítems que penalizan mucho estarían descalificando prácticamente el pago yo creo que en líneas generales todos los ítems son importantes y ahí en un momento habíamos hablado con Fernando de que en estas razas por ejemplo el largo de la cola suele ser si bien tiene un valor de cinco puntos suele tener un valor mucho más alto al momento del largo de la cola que va a influir en lo que es el ítem más importante que es la talla entonces un pájaro con una cola de dos centímetros dos centímetros medio por así decirlo va a tener una ventaja mucho mayor siempre y cuando todos los estén en armonía va a tener una ventaja mucho mayor a lo que sería un ejemplar con una cola de tres centímetros tres centímetros tres centímetros y medio eso va a incluir directamente la talla todos los sistemas importantes le hacemos hincapié a los tres primeros sistemas porque por lo general el golpe de vista lo que nos hace es ver esto tanto en el bloster como en el fancy uno mira la redondeza de la cabeza el corte de la mesa la forma del cuerpo y eso está referido a los primeros tres sistemas cuando el pájaro es seleccionado para quedar en la mesa para competir esos son tres sistemas fundamentales que nosotros vemos si no cumple con esos tres sistemas el pájaro ya empieza a tener una puntuación muy pobre para poder ser elegido por eso es que digo que si vamos a trabajar en la talla es fundamental ocuparnos de la talla pero no desocuparnos del resto de los sistemas y por ejemplo como citamos antes el tema de la cola puede llegar a ser fundamental en un campeonato puede llegar a definir un campeón por eso es un ítem que hay que trabajarlo también siempre tener en cuenta todos los ítems y tratar de llevar una armonía si bien como decía Rodrigo en el caso del fancy los 25 puntos juegan un factor preponderante el resto de los ítems también porque en su conjunto es lo que define el puntaje general que es lo que nos va a dar un pájaro premiado o no no sé si me expliqué si pude llegar a contestar la pregunta yo quiero agregar perdón Cristian quiero agregar un poco a la pregunta a ver la tabla de puntuación tiene un orden o sea no es un orden aleatorio sino que tiene un grado de predilación digamos o sea el punto 1 es el que tiene preponderancia el 2 el 3 así sucesivamente todos los ítems hablan de una evaluación de un ejemplar que parta de la base de que lo podamos juzgar obvio que los puntos de mayor jerarquía también definen la premiación porque si somos severos y le aplicamos una penalización importante en los ítems esenciales el ejemplar va a perder tantos puntos como lo deje casi afuera de la instancia de premiación cosa que no hay que confundir porque hay ciertas cuestiones que son defectos que terminan siendo descalificantes totalmente como decía Renato o sea si un ejemplar no tiene con la cantidad de plumas reglamentarias en la cola no es que vamos a terminar penalizándolo en el plumaje que no estamos ya prácticamente o sea no está cumpliendo con uno de los requisitos para el concurso entonces estaría fuera entonces hay que tener en cuenta eso que la la tabla establece un orden el orden nos permite dar una una puntuación para saber a dónde vamos con la premiación que se hace en una lectura integral con otras características que es las las cuestiones no enjuiciables las cuestiones de descalificación todo lo que hacemos en el marco de la tabla serían penalizaciones de las características que estamos evaluando dejame agregar Fernando a lo que estás diciendo si bien fuiste muy claro me parece que hay que hacerle un agregado y esto cuenta para canarios de forma y postura o para canarios de color como vos dijiste muy bien la tabla tiene un orden de preponderancia de cada ítem en el caso de los canarios de forma y postura por ahí varía de raza a raza en los canarios de color prácticamente no varía solo que algunos tienen unos ítems y otros no me refiero a los lipocrómicos y a los melánicos y si bien hay que analizarlos según un orden como lo reza la tabla porque por algo está conformada de esa manera también tenemos que tener en cuenta que un ejemplar de concurso debería tener en todos sus ítems la característica de muy bueno o bueno ¿sí? sí o sea el canario tiene que ser muy bueno en todos sus ítems para ser un canario campeón y no hay digamos directamente nada mucho más para analizar o sea cualquier canario que no sea muy bueno en alguno de sus ítems pierde una cantidad de puntos que seguramente lo va a relegar de su premio de campeón hay excepciones en las cuales por ahí en raza o en colores de canario que son de pocos ejemplares puede pasar que un canario llegue apenas a 90 puntos y sea campeón aún teniendo algún ítem en el que pudiera ser regular pero no pasa en general mucho menos en estas dos razas que son muy masivas ¿no? en general en este tipo de razas los canarios campeones o reservados son muy buenos en todos sus ítems entonces hay que acostumbrarse a que y esto es algo más que quería agregar cada criador de una raza en particular o de varias debería tener en su poder hacerse averiguar consultar pedir la tabla de puntuación de cada raza y eso haría que para ellos mismos se hiciera mucho más fácil evaluarlos en sus casas ¿sí? la información está por todos lados se busca o se pide todos tenemos algún cercano a quien requerirle esto así que muévanse los criadores y consíganse la tabla de puntuación de su raza y eso va a hacer que los puedan seleccionar con mucha más facilidad me parece sí si me permiten yo quisiera agregar algo lo que dice Rodrigo no solamente la tabla de puntuación sino que la lista general de lo que representa el estándar de la raza con sus efectos sería fundamental que cuando un criador elige una raza para criar que se haga un recuadro con esa con la hoja de ese manual y que y que lo digamos que lo cumpla al pie de la letra solo así va a tener ejemplares de buena calidad yo apoyo totalmente lo que dice Rodrigo así que hacerse de la información necesaria de toda la información necesaria y en esencial la información que se va a manejar al momento de la cura es fundamental para el criador lo tienen que hacer tienen que hacer un recuadro un marquito y colgarlo les traslado otra otra pregunta acá dice uno de los participantes que le llamó mucho la atención que tanto Marcelo como Renato en sus exposiciones hicieron alegoría al cruzamiento de lipocrómicos con melánicos si lo pueden fundamentar por qué es una pregunta para Marcelo Marcelo bien nosotros o sea en nuestro criadero cuando buscamos trabajar con los lipocrómicos siempre buscamos como decía yo alguna especie o algún tipo de pluma con oberismo porque posee melánico la carga melánica en la parte obera entonces lo que tratamos de darle es otra estructura a la pluma lipocrómica que sea más apretada más firme muchas veces no lo logramos entonces por eso ahí ya cuando tenemos un buen ejemplar en talla y forma pero por ahí con la pluma muy desprolija ahí ya nos tenemos que pasar a una pasada por intenso porque que no no lo podemos corregir pero muchas veces el hipocrómico se va trabajando y se va corrigiendo con algún ejemplar overo puede ser un fondo overo blanco o un fondo overo melánico fondo amarillo y los vamos trabajando para darle otra estructura a la pluma que quede más adherida al cuerpo que sea más cerrada más apretada y tratar de llevar siempre la pluma corta y mantener la pluma corta tanto en la nevación en el hipo como en el fondo blanco overo porque eso es lo que nos define muchas veces la forma que es donde por ahí se puede sacar un poco más de ventaja en el momento de un concurso tratar de buscar la forma y tratar de buscar una cabeza acorde para que esté bien adherida al cuerpo y eso nos dé un ejemplar con mucha más armonía cuando hablamos de la pluma melánica es fundamentalmente eso hacerle una pequeña carga melánica es esquivar el lipocrómico por lipocrómico es no ir al blanco por amarillo o dos blancos para que sean todos blancos hablamos de la carga melánica para tratar de meter dentro de un lipocrómico un overo o sea un overo blanco o un overo amarillo nevado para darle otro tipo de estructura de la pluma a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de pasar el melánico por el blanco ¿no? bien bueno no no solamente eso como experiencia personal puedo decir lo siguiente trato de que el lipocrómico sea nuevo y que el overo o el melánico sea nuevo ahí he tenido muy muy buenos resultados se ha cortado bastante la pluma la he ajustado bastante el cuerpo trabajar con nevados que tiene la pluma muy suelta me ha dado muchos resultados viendo que el lipocrómico es nevado y el y el melánico es el siempre he tratado de trabajar y bueno he tenido buenos resultados bien para ir cerrando les traslado la última pregunta y ya les dejo la palabra a ustedes para se vayan despidiendo ¿recomiendan sacarle las plumas de la cola al destetar al salir del nido o no? no 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 yo en el caso del pan lo que trato de hacer es que siempre haya un un manojo de hilos o un poco de yute algo que la hembra pueda picar o tirar para que en el momento de querer volver al maestro no le arranque la pluma para mí la pluma de nido es la idea pero bueno a veces no no se puede evitar evitar el picaje de la de la pluma de la cola por eso a la cosa sería un factor fundamental al momento de lo que puede incluir la nueva pluma en el caso de la cola espero haber contestado bien si quedó claro le agrego una cosita más Cristian con respecto a esto en el caso de Gloster perjudica totalmente era uno de los puntos que habíamos tocado hoy que la modificación de la cola en cuanto al largo modifica la talla o sea si nosotros perdemos la cola de nido que es tan importante tratar de conservarla automáticamente nos vamos a ir con una cola más larga normalmente se habla de un centímetro el largo de la cola pero no sería tanto el problema del centímetro sino que ya perdemos la armonía porque por ahí nos va a quedar un ejemplar muy chiquitito con una cola muy larga o sea que ya la armonía ya no está entonces tratar de conservar la cola de nido es lo ideal mayormente se complica demasiado más cuando los criaderos son de muchos ejemplares es muy difícil conservarla de hecho cuando hay alguna pluma para emprolijar antes del campeonato que por rotura o algo hay que cambiarla para que esté la cola completa esas plumas tienden siempre a ser más larga que las de nido y eso complica bastante pero conservar la cola de nido es lo ideal y si eso no fuera nunca sacarla en exceso o sea nunca sacar plumas en exceso porque siempre nos va a dar la pluma nueva una talla más larga porque la pluma nueva siempre va a ser más larga que la que tenga de nido bien bueno quedó bien bien claro bueno no sé si Fernando querés ir haciendo el cierre y el resto de los colegas hacen su despedida bueno no yo solamente aclarar para que para que todos los criadores se queden tranquilos que el trabajo de la rama es tratar de enfocar también en su trabajo en el juzgamiento que se trate de lograr los ejemplares de mejor calidad pero eso no significa que no vamos a tratar de siempre defender el trabajo de los de los criadores pero como como dijeron tanto Rodrigo como Renato estaría estaría bueno que focalicen su trabajo de selección en virtud de una cuestión objetiva como es la tabla de puntuación que bueno después nuestro trabajo si bien nosotros somos tolerantes y demás tratamos de lograr el óptimo eso no quiere decir que nosotros eliminemos todos los ejemplares que no tengan la talla adecuada sino siempre el desempeño nuestro va a ser buscar la armonía el equilibrio como mencionaba Marcelo en el en el juzgamiento así que bueno ojalá haya quedado claro las dos facetas que tiene este ámbito que nos gusta a todos que es el trabajo en el juzgamiento y después el trabajo en los criaderos ya que los ejemplares tienen esas dos formaciones uno para para competir y los los de trabajo y bueno no tengo más nada que agregar y agradecer a la a la a la federación por la herramienta que nos da este espacio que nos permite como dije al principio acercarnos a a los a los criadores y brindarle esto para que le sirva en el en el en el orden práctico y bueno agradecer a a Rodrigo a a Sergio y a y a los colegas de la rama que participaron y a vos Cristian por toda la la organización de 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 la disertación gracias a todos bueno gracias Rodrigo bueno yo no sé eh bueno yo los quiero felicitar fundamentalmente eh me parece que hicieron un trabajo bárbaro muy muy didáctico muy completo eh me parece que está buenísimo ir por este camino eh a los que están viendo eh la charla por el canal avisarles que ya tienen preparadas un par de charlas más que van a ir eh aconteciendo en en los meses que vienen eh igualmente interesantes ¿no? como la como la charla de hoy felicitar al trabajo que están haciendo en la rama me parece que es eh está buenísimo esto de estar capacitándose juntos permanentemente eh bueno me parece que que va en en alto crecimiento eh así que bueno de nuevo quiero decirle que en lo personal yo estoy realmente muy contento del trabajo que están haciendo en la rama y de nuevo los felicito a ustedes eh y bueno decirles a los que han estado presentes también viendo esta charla eh que bueno seguramente les habrá gustado y les habrá generado una sensación de de haber estado completos ¿sí? eh y bueno seguramente nos veremos la próxima la semana que viene tenemos una interesante charla también en la rama color que bueno en estos días sucesivos ya va a estar saliendo la publicidad por las redes y la van a poder ver no les voy a anticipar nada más eh bueno y a Marcelo y a Renato si quieren despedirse también eh les mando un abrazo a todos y de nuevo gracias por haber estado bueno yo desde ya quiero agradecer la participación de ustedes y agradecer bueno el espacio que se me dio para poder eh hablar sobre lo que tanto quiero que se puede gracias a Rodrigo Sergio gracias Cristian por tomarte todo el trabajo que tomas y bueno y a los criadores quiero decirles eso tener presente de la raza que vayan a criar del color que vayan a criar tener presente lo que es el alineamiento del estándar y en función de eso seleccionar virtudes esa es la mejor manera y la forma más rápida de tener buenos los objetivos así que bueno espero que hayamos cumplido con las expectativas con su mayoría y bueno agradecerles a todos y buenas noches gracias Marcelo bueno en primer lugar bueno muy agradecido con la FAC la federación que nos brindó este espacio y la verdad que para nosotros es muy importante poder desarrollar algunos temas y tener esta posibilidad de poder llegar a los criadores en esta época de pandemia que se nos complica demasiado para este tipo de trabajo obviamente agradecerte Cristian por todo el trabajo que viniste haciendo con nosotros en estos días por organizar la charla a Rodrigo por participar y acompañarnos a Sergio también y bueno Renato colega Fer que nos tiene cortito con los trabajos para que cumplamos en tiempo y forma así que agradecerle muchísimo a la gente que participó a los que nos van a ver después por una cuestión de horarios y demás también agradecerle que nos presten atención a esto que estamos desarrollando y bueno seguir para adelante con la canaricultura no bajar los brazos son tiempos difíciles pero bueno tratemos de hacer todo el esfuerzo necesario para que podamos mantener nuestro criadero nuestra ilusión nuestras esperanzas de que todo va a mejorar pronto y nos vamos a poder estar viendo en los campeonatos y disfrutando de todo eso que tanto nos gusta así que un abrazo grande para todos y muchas gracias a todos los que participaron para esta charla gracias Marcelo Sergio y bueno me escuchan ahí si clarito bueno creo que ya todos fueron claros lo digo fue claro realmente felicitarlos en estos últimos 10 años creo que la rama de deporte se ha puesto los pantalones largos y la verdad que es una alegría para todos poder verlos luchando para el desarrollo de la rama igual que lo hacemos en color realmente muy muy bueno la exposición de cada uno muy bueno la simpleza creo que todos lo han entendido y creo que es la muestra más gráfica de que a veces cantidad no es calidad o sea no todos los días con una charla como esta bien pero bien didáctica se cubre mucho mucho tiempo los felicito a los tres porque realmente me voy sorprendido realmente y contento de que tengan este desarrollo vuelvo a repetirlo si lo pensamos 15 años atrás y miramos donde estábamos con el con el porte y nos va a ser una gratísima sorpresa así que los felicito sigan así y la verdad que es un alegrón tenerlos en esta charla muchas gracias a todos gracias Sergio gracias Fernando querés agregar algo no 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 estamos bien y nuevamente agradecer y darle finalizado a este ciclo que como dijo Rodrigo va a continuar después con con otros temas vinculados a la raza gracias Cristian y gracias colega bueno muchísimas gracias a todos los que participaron de la charla por este medio y por el canal en vivo de YouTube gracias a a la federación por permitirnos desarrollar esta actividad que va mucho más allá que de la cría de los canarios que nos permite hoy estar en contacto y estar compartiendo experiencias así que gracias y nos estaremos viendo el próximo martes a las 19.30 buenas noches para todos buenas noches abrazo para todos gracias gracias Gracias.